Qué difícil ver las guías de lo natural Cuando acercas solo crecen hojas de afeitar He aprendido a alimentarme del brillo lunar Sé que no viene del este nuestra claridad Entre coches aparcados, vidrio y sentida Ciertas noches aparecen las flores del mar Al olerlas me descubren cómo he de girar Porque mi órbita es interna y me guiará Hasta alcanzar Instantes de unidad Incandescentes Sin rival y sin manual Haciendo de mi cuerpo tierra y fuente De dar sentido a esta ilusión Tan quebradiza No es un fin, es solo un motor Quema gasolina de dolor Entre las espinas no se puede ser neutral Porque el miedo pesa menos que la gravedad Hoy al alinear las piezas de este domino Nos cogemos de la mano Para esperar El empujo Instantes de unidad Incandescentes Sin rival y sin rival Sin rival y sin manual Haciendo de mi cuerpo tierra y fuente De dar Sentida esta ilusión Me llevará a la vida Pero esta es la mía No Ya no puedo esperar Florezco y nada más Sé que si no amanece Que no es mi culpa Al bajar del pedestal Descubro tantas flores Que juntas van a reventar el alquitrán Instantes de unidad Incandescentes Sin rival y sin manual Haciendo de mi cuerpo tierra y fuente De dar Sentida esta ilusión Me llevará a la vida Pero ahora vivo de verdad Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.